Bueno, buenos días. Me alegra que todos estemos con esta alegría. Hoy estamos con energía. Es un momento especial. Es un momento donde estamos con todos los pasos a seguir para iniciar lo que es las tecnologías en la institución, en el polo. Quiero disculparme a la doctora Cecilia Paredes, que por temas de salud no ha podido asistir el día de hoy. Sin embargo, ella ha estado durante todos los últimos meses muy preocupada y muy cercana a que esto llegue a una ejecución. Entonces, yo sí quería un poco destacar que la doctora Paredes no podrá estar el día de hoy, pero también agradecer a todos los participantes, agradecer a sus presentantes, ingeniero Fernando Correa, gerente general al CAE, de un campo de institución de Santa María, ingeniera Mariana Bonilla, gerente general de Sociedades, ingeniera Jessica Mayorga, transporte de Mijem, ingeniera María Eugenia Albán de Lirza, ingeniero Carlos Merino de D.P.U.A. Doctor Legrano Estrada, de Escoltex, gracias por su asistencia, y también los decanos de las unidades donde están las tecnologías que van a arrancar en este año. A Alejandro Canavá, decano de la Facultad de Marítima, también a la decana Ana Rivas, de la Facultad de Mecánica, y a nuestro director, Javier Moncario, de las tecnologías que van a arrancar en este año. Gracias por su asistencia. Pero más allá de su asistencia, gracias por el trabajo, el trabajo que hemos tenido y que estamos poniendo en poco tiempo para poder arrancar esta iniciativa. Yo quiero destacar que el hecho de que estemos el día de hoy, las empresas junto a la universidad, estas empresas que mostraron que no solo tienen interés de cumplir un reglamento, una normativa, una legislación, que va más allá de los porcentajes que deben cumplir en aspectos de género, en aspectos de las personas, de la comunidad que tienen que estar contratadas. Tenemos que dar un paso más allá. Y ese paso más allá, que no es obligatorio, es la formación de capacidades de la comunidad. Comunidades donde se generan actividades productivas, donde las empresas fomentan el desarrollo social, productivo y económico de esa localidad. Esas personas, que no solamente es el tema de la contratación, es demostrar que las empresas creen en ellos y que saben que pueden tener mejores oportunidades, mejores salarios. Tienen una capacidad, que pueden tener una formación y dejar sus actividades cotidianas para generar y pasar a crecer en la empresa. Porque siempre debemos ver el tema de los trabajadores como una persona que debe estar siempre en un galo. Todos queremos crecer, todos queremos desarrollarnos en una institución. Y yo creo que esto demuestra que apostamos por el tema de la educación, educación pública. Educación pública de calidad, por eso el SPOR siempre está situado en los primeros puestos de ranking internacionales. Por eso el SPOR tiene la acreditación internacional AVEC. Y ahora este año vamos a la acreditación internacional europea. Somos una universidad comprometida con la calidad. Por ser pública, los servicios públicos no tienen que ser de mala calidad. Pueden ser los mejores con mucho trabajo, con mucho profesionalismo. Pero sobre todo con apoyo de empresas líderes. Que demuestran que no tienen temor a invertir en la capacidad humana. Que demuestran que creen en la universidad pública. Por eso para nosotros es importante destacar que estas empresas, más allá del aporte económico, están generando espacios para desarrollar la parte dual de las empresas. Es decir, la parte práctica en las empresas. Una formación teórica que vamos a dar a la universidad. Y también la formación práctica desde las empresas. A veces decimos, esa formación práctica que van a recibir en las empresas, podemos creer que solo depende de los profesores de la escuela. ¿Pero qué pasa con esos formadores que van a tener en las empresas? Lo que van a ganar ellos cuando aprendan a formar a sus propios trabajadores. Eso está generando habilidad de comenzar a saber guiar a su grupo de trabajo. Una cosa es la obra y otra cosa es guiar, trabajar en equipo, acompañar, ayudarles a tomar decisiones con la mejor voluntad, con compromiso y un espacio de respeto. Esto es lo que creemos en la formación dual y por esto estamos apostando el día de hoy Empresas y Universidad, nuestra querida Espol. Gracias.